Netflix se anuncia el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la segunda temporada de esta bioserie que causó mucho revuelo explorará las dificultades que enfrentó el cantante Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional los fanáticos de el sol ya pueden descansar y solo basta con esperar la fecha para poder disfrutar de la segunda entrega y es que a partir del próximo 18 de abril se podrá ver en la plataforma de streaming así lo ha anunciado Netflix a través de un comunicado junto a un breve adelanto en el que se muestra un eclipse solar donde una leyenda revela los desafíos a los que se enfrentará el protagonista cuanto más brilla el sol más oscuras son las sombras cabe recordar que tras el gran éxito obtenido con la primera temporada que finalizó en julio de 2018 en esta nueva temporada se dará respuestas a muchas interrogantes en torno a la vida del famoso cantante y será plasmada en dos líneas de tiempo con una trama que promete mostrar las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear tanto su vida profesional como la familiar la nueva temporada de esta exitosa bioserie contará con el siguiente elenco donde Diego Boneta llevará el rol principal quien interpretará a el sol a la edad de 35 años macarena achaga quien dará vida a la hija del cantante además de otras estrellas como fernando huellar teresa ruiz juan ignacio cane pablo cruz guerrero valeri saiz y axel yunas quienes se unen en esta producción además camila zodí césar bordón juan pablo zurita césar santana martín bello lola casamayor pilar santa cruz javier gómez kevin holt y gabriel nuncio aparecerán en esta nueva entrega cuya dirección corre a cargo de humberto hinojosa y adrián gumber y dinos qué piensas de esta noticia queremos saber tu opinión si te gustó este vídeo recuerda darnos un like suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo no